Recordando al señor Joan Sebastián Y con el ritmo y el sabor y el estilo de nicho y sus cachorros Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloja, me aloja el roce de tu piel Tu presente cuadrón Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma Tu alma, me gusta, me gusta Me gusta manejar pensar lo que me quieres Soñarte si escuchas el machón en mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Pero seguimos, seguimos Con los cachorros Sí señor Chorros Chorros No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo al tiempo que me conocí Te me hizo vicio ver tus ojos respirando el viento Me voy pero te llevo de mí, de mí Me voy pero te llevo de mí, de mí Diseñame lo que quiero ser, todo lo que te guste Diseñame, que yo autorizaré cualquier aguste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quemeras Y tu felicidad Diseñame los besos que se den el vasapurte Para llegar al mundo donde yo quiera llevarte Acordame, volá, llame las alas Anida y vola siempre junto a mí Que yo no necesito más Las bengalas Si tu luz va junto a mí Con los cachorros Si señor Para todos los enamorados Ya sabes Es un honor para nosotros compartir con todos ustedes nuestra música Gracias ¡Gracias Para que salida